He tomado suelo todo el día, he estado tranquila, taimada, un poco para no hacer mucho esfuerzo, ¿no? ¿Cómo va a ser el momento? Bien, bien, bien. Digamos que estoy en un cuadro clínico estable. Raymond Manco logró un ansiado 10 con su acrobático baile. Breakdance es algo para la gente que es bien ágil, bien frágil. Bueno, gracias a Rodrigo, a Eduardo, a mi Morey, que me han enseñado muchos de los trucos. Y como uno es flaco y no tiene mucho peso, pues aprende rápido, ¿no? Ante la ovación de su público, algunos le recomendaron dejar el fútbol para que se dedique a la danza. Pero el pelotero aseguró que dentro de poco volverá a las canchas. Lo mío es el fútbol. Estoy esperando algo, unas cositas que ya muy pronto lo sabrán para empezar a jugar fútbol otra vez. Yo acepté esta invitación y dejé bien claro que dije cuando se me llegaba antes la propuesta de irme, pues tenía que dejar el programa. Espero que no pase porque me gustó mucho eso, pero me toca jugar, hermano, porque esa es mi pasión, ¿no? Deli fue la más votada de la noche. José Lito fue salvado por la página web. Solo quedaban Sandra y Manco. La decisión estaba en manos del jurado. Entre Raymond Manco y Sandra Muente, uno de los dos tuvo 62 puntos y la otra 58. La persona que pasa la siguiente ronda es... ¡Raymond Manco! Con 62 puntos. La Madrid fue una de las más afectadas con la salida de Sandra. ¡No lloro! ¡No lloro! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡No! Queda mucha pena, ¿no? Es un concurso y la carrera de uno no depende de lo que pase en un concurso. Igual lo disfruté, lo pasé monstruo y le agradezco a toda la gente que votó por mí en la página web, a toda la gente que me dio su apoyo y pucha nada. Yo pido que sigan apoyando a mi equipo porque si ganan mi equipo, gano yo. Y ahora dentro de poco ya lanzas discos, así que también vamos a tener novedades contigo. Sí, sí, sí. Lo bueno de esto es que ahora sí voy a tener más tiempo de ya concentrarme en el lanzamiento porque en julio viajo a Los Ángeles a maestralizar todo y ya termino de hacerlo, lo traigo para acá en agosto y ya tenemos el lanzamiento con un show y espero que vayas, ¿ah? Espero que vayas. Oye, a ver, entonces mucha suerte, Sandrita. Muchas gracias. Gracias a todos. Un besote y sigan votando por el equipo A. Gracias. Gracias. Gracias.